El plan de concientización ciudadana es lo que se viene aplicando, manifestó el gerente, para así dar a conocer a los moradores de cada sector dónde se debe dejar la basura y en qué horarios, ya que debido a la falta de cultura de algunos ciudadanos que tiran los desechos donde sea, se taponan los alcantarillados, obstaculizando el paso del agua en estos tiempos de lluvia, lo que provoca que haya inundaciones de calles y más. El trabajo es fuerte, pero sin embargo conocemos que la tarea realizada a diario, en forma permanente, sostenida, le va a llegar a la ciudadanía y esta la va a recibir de una buena manera, tomando en cuenta que es para beneficio propio, es para beneficio de la ciudad, es para beneficio de las familias que habitan en este hermoso cantón. Para ello, evidentemente, el municipio de Machala o la empresa pública municipal de aseo no lo pueden realizar solos, se necesita esa ayuda ciudadana. Hemos visto la presencia de los hidrocleaners, los hidrosuccionadores, a las cuadrillas tanto de aguas y alcantarillados de Machala como de la empresa pública municipal de aseo, realizando el barrido, la recolección de los desechos que se generan en las cunetas y aceras, inclusive llegando con hidrolavado en vías principales, con la finalidad de dejar las vías completamente aseadas y cumplir con nuestro objetivo principal, que es mantener a nuestra ciudad más limpia, más ordenada y más saludable. De igual manera aclaró que si bien es cierto que hay ciertos sectores donde el caro recolector de basura no puede ingresar, pero que de igual manera se hace la labor de recoger las fundas de desechos. Que se unan a esta minga cívica, denominada así porque todos queremos una ciudad más limpia, más ordenada, más saludable para nosotros mismos, para nuestras familias, para quienes nos visitan. Que se unan en este empeño que tenemos los machaleños, aquellos que amamos a nuestra ciudad con la finalidad de atraer al turismo, con la finalidad de vivir en un ambiente sano, por dejarles esa herencia de ciudad hermosa, de desarrollo, de crecimiento a nuestros hijos. Además, la empresa pública de aseo de Machala, con la participación de los moradores de los diferentes sectores, personal de la empresa y militares, efectúan mingas de limpieza barrial, con la única finalidad de dar a conocer a los moradores hábitos amigables hacia el medio ambiente, con relación al manejo adecuado de los desechos sólidos en el cantón. Los servicios que se brindan, particularmente el de aseo, llegan a estos sectores. Que el vehículo no pueda ingresar por determinado callejón, no implica que no llegue al barrio. Y se dan los métodos con la finalidad de recoger los desechos que generan, como por ejemplo, el vehículo llega hasta una vía principal determinada de ese barrio, y en la parte de los callejones es recogida en forma manual. Es decir, va el obrero de aseo, recoge las fundas de basura de los callejones, que por efectos de accesibilidad no puede ingresar el vehículo, y los lleva hasta la vía principal con la finalidad de que el vehículo de recolección, o la volqueta en determinados casos, o el camión, recoja no solamente los desechos generados, sino también aquellos escombros que suelen disponer la ciudadanía en determinadas vías públicas. Debemos mencionar que las personas que arrojen desechos al mar o a la calle contaminando el medio ambiente deberán someterse a las debidas sanciones que imponga la empresa. Además, si usted desea realizar alguna denuncia en lo que se refiere al barrio de aceras y cunetas, la recolección de los desechos o alguna maleza en solares baldíos, pueden presentar sus quejas al 2924710 o a la página web www.emamen.goc.es